Más de mil atletas buscarán su pase a la Olimpiada Nacional 2016 en la etapa regional, evento que se llevará a cabo del 14 al 17 de abril en las instalaciones del CODE Jalisco. Para esta etapa estarán participando 625 deportistas estatales en disciplinas como el frontón, boliche, balonmano, luchas asociadas, charrería, tiro deportivo y tenis de mesa. En cuanto a los recintos donde se realizarán las competencias, el organismo deportivo confirmó al Parque San Rafael para el balonmano, el CODE Alcalde y paradero para el tenis de mesa y luchas y el boliche tendrá como sede el boleramo Atapatío, mientras que la charrería se llevará a cabo en el lienzo Andrés Nito Aceves.